Bienvenidos mi querido youtuber a este su canal Global Film School, mi nombre es Orlando Contreras y hoy nos encontramos en las calles de Nueva York preguntándole a la gente sobre la situación económica que se está viviendo en la ciudad de Nueva York, la cual ha forzado a cientos de comerciantes a cerrar sus puertas y esto fue lo que nos dijeron. Evidentemente es una inflación comercial, con Edison por ejemplo ha aumentado su tarifa en más de un 40%, la renta ha aumentado en más de un 30%, o sea el negocio más pequeño aquí de 2.500 pies cuadrados paga 7.000 dólares de renta al mes, ningún comerciante vende eso al mes, para poder pagar la renta y los biles que vienen acompañando su sistema de trabajo. ¿Cuál usted cree que es el motivo principal que ha generado esta inflación y ha afectado tantos negocios aquí en la... Bueno, hay un descontrol económico en cuanto a la ciudad de Nueva York, que no hay un régimen de tarifas, establecida por el gobierno ni por la ciudad. Aparte de que la inflación viene producto de la guerra en el este de Europa, con la guerra de Ucrania, la inflación de los combustibles fósiles y determinados productos fabricados por la China, que hoy han sido un cuello de botella en la situación económica y en el vivir diario de los Estados Unidos y del mundo. ¿Qué tipo de negocio, por ejemplo, usted hace? Yo soy ingeniero eléctrico y tengo una compañía de servicios eléctricos. ¿Y qué tal? ¿Cómo es el negocio? No, todos los negocios ahora mismo están en bajas, producto de la inflación. O sea, si no hay quien rente un local, no te van a llamar para que tú hagas trabajos eléctricos ni reparaciones. El local va a estar cerrado hasta que aparezca un comerciante dispuesto a enfrentar esa situación. Me imagino también que los landos están sufriendo fuertemente porque hay una gran cantidad de locales vacíos. ¿Usted no cree que esas personas que son un poder aquí en la comunidad no levanten la voz para que se llegue a una normalización de la situación económica? El 2023 va a demostrar la recepción en los Estados Unidos en los niveles económicos. Tenemos varios problemas. Tenemos problemas de devastación de huracanes en el sur, donde hay que gastar más de 900 mil millones de dólares. Tenemos problemas ahora mismo, hoy presentes, desde California hasta Wincolnsin, con el flow más grande que ha generado el Océano Pacífico, donde hay más muertes y donde hay más destrucciones. Todavía no se sabe cuántos billones de dólares hay que gastar. Y tenemos problemas en el norte, con una nevada de invierno de 17 pies de nieve, cubriendo todas las carreteras y cubriendo todos los hogares y todas las residencias. Entonces es evidente que la situación de nuestra nación está en una catástrofe a partir de una inflación económica traída por la guerra de Ucrania, donde los Estados Unidos han invertido más de 100 billones de dólares. Así como este, hay cientos de negocios en toda la ciudad que han tenido que cerrar su puerta después de la pandemia y ahora con la guerra que se está llevando a cabo entre Ucrania y Rusia. Muchas personas se quejan por la situación que se está viviendo y las autoridades, según nos cuenta, se han hecho de la vista gorda. La ciudad de Nueva York nunca ha visto una situación tan difícil como esta, quizá en la depresión, pero lo que está deprimido hoy en día es los bolsillos de las personas que no pueden y no aguantan más. Que esto que está pasando es en el mundo entero, pero ¿qué pasa? Lo que está pasando aquí en los cinco boros, lo que pasa es que los políticos que tenemos no nos están representando. La mayoría de políticos, comenzando por el presidente Joe Biden, no está haciendo nada. Y soy demócrata, soy de la maquinaria del congresista Adriano Espaillat. Adriano, Carmen de la Rosa y Dani Rodríguez no han hecho nada por esta nación. Bueno, esos negocios tuvieron florecido hace tiempo, pero al ver el sistema que estamos viviendo en la ciudad de Nueva York ahora, esos negocios, nada de venta, saqueo de robo y de todo, pues el negocio se vino abajo. Al igual que muchos negocios por ahí, que las rentas le han subido a un nivel de que no pueden pagar y hoy se ve encerrado todo. Yo tengo viviendo en este país 60 años y en verdad, verdad, nunca había habido una situación como esta. No, el trabajo, todo está caro. Bueno, usted sale a comprar algo a cualquier comadito de esto y les cobran triple de lo que hace un par de años costaba. Bueno, pero en Nueva York hay que ver la situación económica como está de la gente también. Y para adelante algún día mejorará las cosas. ¿Qué usted cree que deban hacer las autoridades para que esto mejore? Bueno, planificar un plan de que la gente pueda desenvolverse mejor, que es lo que está pasando aquí en este país. Ya un trabajo, a usted le da difícil conseguirlo, no como en aquello tiempo. Usted pasaba por una esquina y veía tres, cuatro letreros solicitando gente para trabajar. Hoy en día usted anda toda la avenida y usted no consigue un trabajo. Yo gracias a Dios estoy retirado, trabajé en este país 45 años sin parar, estoy viviendo de mi retiro. Siempre tenía trabajo en aquel tiempo. Trabajaba de lunes a domingo y siempre tenía mucho trabajo. Trabajé en una compañía 45 años sin parar y de esa compañía me retiré, gracias a Dios. Salí con honor de un buen trabajador.